Esta noche Master Show Mécime el hombre me quiere la mujer, por eso toda me quiere conocer Que a las mujeres más quiero otra corzón, fuera morena era familia de color Si a una gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de ropa Si a una gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de ropa Walter, Walter, le quieren coquizar, y esta güerita no me hago de robo Y chaparrita no me hago de robo Yo a la mujer, yo a las quiero otra cosa, fuera morena, también la de color Yo a la mujer, yo a las quiero otra cosa, fuera morena, también la de color Si alguna gringa me quiere coquizar, si esta bonita no me hago de robo Si alguna gringa me quiere coquizar, si esta bonita no me hago de robo Walter, Walter, le quieren coquizar, y morenita no me hago de robo Walter, Walter, le quieren coquizar, si esta gordita no me hago de robo Walter, Walter, le quieren coquizar, si esta flaquita no me hago de robo Walter, Walter, le quieren coquizar, y formalita no me hago de robo ¡Vamos a ver! ¡Ya sé! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Salvo! Cu batteries ¡Cu� cuántas le quieren conquistarla! Y chaparrita de este agotero ¡Cuál tu, walter, le quieren conquistarla! Esta gordita de este agotero ¡Cuál tu, walter, le quieren conquistarla! ¡Ay! Y no sueltes la pareja Gracias.